Esto es un día de compras con mi abuela Primero de todo hay que quitarnos la cara de pescado muerto de todas las mañanas Y sí, ella se levanta a las 5 de la mañana Se ven los cursos de llados Cogemos las zapatillas más cómodas de la casa Pero claro, justo cuando vamos a salir A mi madre le apetece llamarla Yo no podía esperar más Y salí de casa Tardaban tanto que me dio tiempo a saludar a mi tía Más activos que Rayo McQueen Lo primero que hay que aguantar es la velocidad de mi abuela Literalmente, como Rayo McQueen La primera parada siempre es la lotería Y yo soy el que comprueba si toca algo En la primera nada Y en la segunda, menos aún Eso sí, mi abuela tiene que aguantar mis convulsiones babosas Parada más importante de todas El banco, ¿para qué? Pues para sacar dinero, amigo mío Primer supermercado del día En el que siempre intento coger lo que nunca puedo Pero ya sabéis que una vez al año nunca hace daño Aunque en mi caso sea casi cada día Un besito nunca viene mal Dirección al siguiente supermercado Nos comemos un poco de pan Y se avecinaba una tormenta que podría arruinar nuestra compra Así que tocó darnos mucha prisa Llegamos y atamos el carro con una cadera Para que nadie robe lo que no es suyo Y sí, a veces hay que hacer trampas en la vida Lo vuelvo a decir Una vez al año no hace daño ¿Lechuga? Sí Características imprescindibles de mi abuela en un supermercado Es mirar los precios de todo lo que quiero coger Y quejarse de los demás clientes También No podía faltar el coger cosas a las que no llega Aunque yo tampoco sea un jugador de la NBA Y bueno, todo llega a su fin, amigo Tocaba darnos prisa y sí, eso era hígado La lluvia comenzaba a asomarse Y cuando menos nos lo esperábamos Está lloviendo ya No, no me lo puedo creer No, no, no Ahora lo único que quedaba era correr Aquí para nada me tiré a posta Seguimos yendo más rápidos que Sonic Sin hacer el tonto Hasta que comenzó de verdad la locura Sufrimiento y guerra Pero acabé llegando Aunque eso sí Mi abuela, ¿cómo no puede ir como Sonic? A saber qué estaba haciendo y... Vamos a rescatarla Vamos, abuela Que queda poco Un paso, un paso Vamos Y sí, así es ir de compras con mi abuela